Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Si te acordarás hoy de mí Fuiste el primer amor, me vi De entera Ya nunca podré olvidarme de ti Debo hacerte una confesión sincera Yo sigo esperándote como ayer Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Quisiera Si te acordarás hoy de mí Cada noche sueño que tú estás conmigo Que vuelvo a sentir tu voz Que vuelvo a sentir tu voz Me gusta Te acordarás hoy de mí Tan frágil es, tan frágil es Si te acordarás hoy de mí Sin ti lo sé, tú ya no puedo vivir Tan frágil es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Siento que no encontraré una mujer como tú otra vez Frágil como tú Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Si te acordarás hoy de mí Quisiera El primer amor de mí De la tierra